Israel, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, buenas tardes. No, no, al contrario. Igual Israel, Israel pues con la preocupación por la situación que están viviendo tantos niños con cáncer, que están demandando que haya el adecuado abastecimiento de medicamentos oncológicos y con la huelga de hambre que van a llevar o ya están llevándola a cabo. ¿Qué es lo que está sucediendo Israel Rivas, por favor? Julio, mira, tú sabes que estos antecedentes, estos desabastos, no han comenzado con el COVID-19. Tiene mucho tiempo, en septiembre de 2018 se dio el primer, digamos, gran desabasto de medicamentos pediatra-oncológicos. Mandamos, hemos mandado oficios, hemos hablado con muchísimas autoridades. Y te quiero decir que hemos sido originalmente muy respetuosos en este tema y dirigimos primero a nuestras autoridades antes de tomar cualquier medida de movilización o de resistencia civil pacífica. Hoy lo que se está llevando a cabo también fue así. Y te quiero decir que yo personalmente, por ejemplo, hace un mes, el 4 de mayo, un poquito más de casi el mes, le mandé mensaje al doctor Hugo López-Gatell y le dije en este mensaje, doctor, le escribo atentamente y respetuosamente para informarle que tiene más de tres semanas o dos semanas y media que no hay ciclo por familia y que está haciendo falta y que se vino de crisis de otros medicamentos. Estamos a tiempo para corregir. Nunca recibí una respuesta. Otros papás lo hicieron también con el doctor Hugo, con el secretario de Salud, con otras autoridades menores administrativas de la misma secretaria de Salud y no recibimos respuesta. Y esto fue creciendo como ha sucedido siempre. El julio es la historia de todos los desabastos que hemos sufrido. Primero un medicamento, uno o dos hospitales. Sí, perdón. Pues va creciendo a más hospitales, ¿no? Y esto se va repitiendo y se ha repetido. Yo quiero ser muy puntual porque se nos ha satanizado en las redes sociales, se nos ha satanizado por muchas personas. Hemos sufrido de agresiones en el Zócalo. A mí una persona me dijo que era un pagado de oposición, que no tenía una hija con cáncer. Cómo me atrevía yo, me dijo en el Zócalo capitalino, a decir lo que decía de nuestro salvador de la patria. Palabras textuales, Julio, en el Zócalo. Si no es por la policía capitalina, nos agreden físicamente. Me han dicho de todo en las redes, hasta mi propia hija, ¿no? Que no te quiero decir lo que me han dicho todavía porque está junto a mí. No es bueno que se entere estas cosas. Y ha sido muy doloroso este proceso, que solo busca este movimiento evidentemente genuino y además nace del corazón de cada uno de nosotros. Lo único que busca es llevar medicamento en tiempo y en forma a nuestros hijos. Es lo único que busca. Más allá de todos estos fantasmas y estos mitos que se han dicho sobre nosotros, que me parecen lamentables. Y te quiero decir, quiero que ahora en el movimiento hay de todo. Hay gente que es atea, hay gente que es comunista, hay papás que son muy creyentes, hay papás que tienen cierta militancia o cierta preferencia política. Y además es un derecho. El país es esto. Es decir, que está controlado en la casta magna. No es un pecado, no es un pecado tener una religión, no es un pecado tener una creencia ideológica o política. No es un pecado. Vimos en un sistema de libertad. Y eso no tiene nada que ver con el desabasto de medicamentos. Y yo puedo afirmar que lo único que hay detrás de nosotros, en mi caso es mi hija y mi mujer, ¿no? Que siempre me dicen, no te manda solo, ¿no? Y lo veo como triste porque es una realidad. Oye Israel, veo en las redes sociales algunos personajes como Laura Zapata, de Sirena Barro, que promueven la protesta de hoy y ponen la etiqueta López Genocida y otra etiqueta es hashtag Gobierno Genocida. ¿Qué hacer o se comparten esas etiquetas? ¿Qué hacer frente a este tipo de expresiones? Mira, los radicalismos, por lo menos con mi persona y con la mayoría de los papás, no van ni de un lado ni del otro. Alguna vez lo dijimos fuerte y claro, los papás de niños enfermos con esta cosa tan terrible, no tenemos enemigos. Nuestro único enemigo es el cáncer. Se lo dijimos al doctor Gatell, se lo hemos dicho a los senadores de frente, no nos interesa ni siquiera buscar culpables, Julio, de esto. Nos interesa seguir los medicamentos en tiempo y forma. Estos hashtags de verdad tampoco abonan. No sé si nos querían ayudar y ahora sí como decía Trincar en su película no me ayudes, compadre. Porque en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Nosotros no estamos descalificando al presidente. Nunca le hemos descalificado. Sí exigimos que lleguen los medicamentos. Sin duda alguna. No solamente el presidente, todos. Porque además es un derecho. Faltaría menos que nos diera miedo exigir un derecho, ¿no? Eso estaría muy mal. Le exigimos, sí. Hacemos un reclamo fuerte al gobierno federal. Pero siempre, si tú te has dado cuenta, nuestros comunicados nunca han denostado y nunca hemos puesto calificativos sin que nos conste un hecho. Cuando hemos dicho que el gobierno federal ha sido subomiso, subomiso es la palabra correcta. Cuando ha sido silencioso y no ha contestado, como cuando no contestó el doctor Bartel, sí, lo decimos claro, como son las cosas. Pero no nos gusta que se pongan etiquetas a nuestro nombre y que se monten en un movimiento que el único que gusta es llevar los medicamentos a su hospital. Nos deslindamos, aquí te lo digo en tu espacio, nos deslindamos de lo que puede decir la señora Laura Zapata, que yo nomás la conozco de la tele. La señora en mi vida había escuchado su nombre. Y de todos a quienes más quieran abonar a sus causas, que yo no las voy a juzgar, serán muy respetables, pero que la de nosotros solo busca llevar los medicamentos a nuestros hijos. Yo en un principio, y nosotros en un principio decimos, bienvenida la gente buena voluntad, que se quiera sumar a este esfuerzo. Pero nada más. Bienvenidos todos, hasta el comandante Marcos, te lo digo. Bienvenidos todos. A quien de buena voluntad quieran ir con esto, pero que no se quieran montar en un movimiento, vuelvo a repetir, el único que lucha es por ellos. Ya son broncas ideologas y políticas que las arreglen por otro lado. Claro, Israel. ¿A qué hora inicia esta huelga de hambre? Julio, eso es interesante. Ya inició el día de hoy a las 2 de la tarde. Llevan los compañeros 24 horas. Y se hará, si no hay respuesta, se hará una huelga de hambre escalonada. Nos iremos sumando, me incluyo, día con día, más papá. A mí me toca, si no hay respuesta, hoy me toca sumarme en la tarde-noche. Así que yo estaré en la tarde-noche por ahí. Si no hay respuesta y si mañana pasa lo mismo, nos iremos sumando más y más y más a esta huelga de hambre de 2 en 2, de 3 en 3, de como vayan pudiendo, porque también tú sabes que es complicado, no somos un movimiento como el de la gente, perdón, que hace yo la comparación, que nos patrocina y detrás nos movemos con lo poco que tenemos, nos movemos con mucha dificultad. Entonces, pues bueno, nos iremos sumando de esta manera a la huelga de hambre si no hay una respuesta puntual. Si no, sobre todo, llegan los medicamentos. Eso es todo, Julio. ¿Cuántas personas participan en esta huelga de hambre? Hoy son seis, nos sumamos otros tres hoy si no hay respuesta, para hacer nueve, y así día con día aumentando de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de cómo se vaya ocurriendo. ¿Ha habido ya algún contacto o alguna respuesta de alguna autoridad? Sí, allá afuera el doctor Pedro Flores, director administrativo de la Secretaría de Salud, ha salido a querer que entremos, pero no nos interesa ya platicar con él las primeras pláticas que sostuvimos en febrero del 2019, cuando bloqueamos una calle allí, 20 de noviembre del Zócalo, nos fueron con él y nos mintió, nos molesta que la gente nos mienta y que nos trate mal. Cuando bloqueamos la primera vez al aeropuerto llegó muy enojado y despatapado, y luego nos dijo que había una escasez mundial de medicamentos. Yo te quiero decir, Julio, que esta es una falsedad y nos molestan las mentiras, como a todo mundo, ¿verdad? No, y te lo puedo comprobar, que no hay escasez mundial de medicamentos. Si tú tomas un teléfono y llamas a los principales hospitales del mundo, hay estos medicamentos. Y un ejemplo claro es que un compañero de Oaxaca, papá, bueno, digamos, tenía un hijo con cáncer, ya falleció, pero ahora se dedica a ayudarlos, estuvo esta semana en Tapachila. ¿Sabes qué puede ser a Tapachila? A contra el ciclofosfamida, a pasarla de Guatemala. Porque ahí sí hay. Entonces, me parece muy grave, él tiene una red de papás en toda Latinoamérica, y tengo las grabaciones hablando con gente de Bolivia, hablando con gente de Argentina, de Colombia, el de Ecuador, ahí hay quimioterapia. Casualmente, si es que una compañera de ustedes, de la agencia EFE, me dijo curiosamente algo, y del financiero, me contó algo, porque investigó y es española. Allí en España hay quimioterapia, y hay medicamentos. Entonces, esto es una mentira, nos vuelve a molestar que nos engañen con estos cuentos. Fíjate que nosotros preferiríamos que nos dijeran la verdad. ¿Saben qué? Hay una bronca, nos quieren extorsionar las farmacéuticas, nos quieren, y estamos tratando de resolverlo, ayúdenos. Pero no nos dicen esa verdad, no nos hablan con esa verdad. Entonces, nosotros nos imaginamos diez mil cosas. Y también, lógicamente, los papás, día con día, y los familiares, vamos perdiendo una credibilidad grandísima en el gobierno. Y si encima te aporrean en las redes sociales y te dicen que eres un bendido, que a mí me han dicho que hasta soy del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox, imagínate, que gano millones, ojalá ganara millones, ¿no? Yo tengo una casa muy humilde en San Cristóbal de las casas del Chiapas, toda mi vida he vivido allá, la gente del pueblo sabe quién soy, cómo me he conducido, toda mi vida, y que no soy ni mi familia ni yo somos familia de mentiras, somos mujeres y hombres de profundo trabajo, ¿no? Entonces, no se vale dos segundos de los parlos, porque además es peligroso, Julio, te quiero decir, me han amenazado hasta de muerte en las redes sociales y por teléfono. Sabes que me rumbo al metro, tiemblo, ¿no? Porque una vez me dijeron un mensaje, te vamos a aventar al metro, pues ya me tengo que pegar a la pared, imagínate. Pues sí, Israel, pues son muchos los temas y las aristas de este movimiento, te agradecemos la oportunidad de tener de viva voz y de en primera persona todo este tipo de puntualizaciones y estaremos atentos para lo que para lo que pueda seguir adelante. Muchas gracias por esta ocasión, Israel Rivas. No, Julio, gracias a ti y te quiero decir algo de manera muy particular, tengo una profunda admiración por ti, desde que era yo adolescente que he leído en muchos periódicos y que he seguido con profunda, profundísima admiración, si no, si quieres un periodista que hace un ejercicio muy interesante y ha sido para muchos de nosotros jóvenes una guía en todas las columnas donde queda Chavito que leía y pues es un gusto que me entrevistes la verdad y estar contigo mi admiración y mi respeto para ti todo junto. Muy amable, muy amable, muchas gracias Israel y seguiremos en contacto. Buenas tardes Israel Rivas. Gracias Julio. Hasta luego. Un abrazo, gracias, muy amable. Sí, muchas.